El diálogo con el doctor Jorge Cárdenas en su condición último día en el desempeño de las funciones como registrador de la propiedad del Cantón Morona. Doctor, conocemos que ha presentado su renuncia ante el señor alcalde sobre tan importante dignidad, lógicamente lo ganó por concursos de merecimiento. ¿A qué se debe esta decisión de renunciar a estas importantes funciones, doctor? Primeramente un agradecimiento a usted y al medio de comunicación por darme la oportunidad de dirigirme a toda la ciudadanía. Sí, en verdad la renuncia lo presenté hoy al señor alcalde en vista de que el suscrito desde el 2014 fue declarado elegible como juez a nivel nacional. Entonces el 1 de octubre se me ha notificado el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante una resolución que está publicada en la página web para ocupar una vacante para juez en la provincia de Uruguayas, la cual fue aceptada. Entonces en razón de ello presenté mi renuncia irrevocable a las funciones y el señor alcalde recientemente ya me había sumillado con la aceptación y me estoy retirando como cargo de registrador de la propiedad. ¿El tiempo que usted ha venido desempeñando, doctor? Exactamente faltando cuatro meses para acabar mi periodo de los cuatro años, porque yo acabo en febrero del 2016 mi periodo, entonces casi al culminar el periodo. Casi cuatro años. Así es. ¿Es el primer registrador de la propiedad dentro del sistema municipal de administración? Sí, así fue un gusto y un honor ser el primer registrador de la propiedad del Cantón Morona dentro de este nuevo ordenamiento jurídico establecido por la Constitución de la República y el Cotado en cuanto a las facultades y competencias que estaban antes dentro de la función judicial, lo que es el registro de la propiedad, pasaron a los gobiernos autónomos descentralizados. Y una experiencia sumamente enriquecedora como profesional y como persona, porque vaya la oportunidad también para agradecer a todo ese personal, primeramente que ha trabajado durante estos casi cuatro años con mi persona, que le han sabido demostrar mucha responsabilidad, mucho profesionalismo en sus funciones, con algunos inconvenientes, como en toda función existe, porque yo siempre parto de que somos seres humanos, no somos todos perfectos, pero siempre pues a todo el personal y mi persona pues hemos estado, estamos siempre en miras a un mejor servicio a la ciudadanía. Eso ha sido el lema desde que me posesioné en el 2012, el 16 de febrero del 2012, hasta del día de hoy que estoy dejando pues estas funciones como registrador de la propiedad. A usted le ha tocado vivir esta etapa de transición, tanto la constitución del registro de la propiedad en el anterior edificio que era arrendado, y ahora en este nuevo edificio que ya es de propiedad municipal. ¿Cómo podría resumir esas experiencias? Es sumamente interesante, yo creo que la transición que hicimos del registro de la propiedad que se encontraba dentro de la función judicial a la transición a los gobiernos autónomos descentralizados, exclusivamente al Cantón Morona, fue sumamente interesante, nunca existió ese celo, por así decirlo, del registrador anterior, siempre hubo esa apertura, esa coordinación, y vaya pues otra vez ese agradecimiento al doctor Osvaldo Tello que supo brindarme todo ese apoyo, todo ese contingente con el personal y todo, para que se dé esa transición. Y, lógicamente, como usted sabe, en la otra administración, nosotros estábamos en otro local, en otro local en el cual teníamos nuestras instalaciones, ahora por gestión del señor alcalde, pues se adquirió este edificio, se vino ya acá a este edificio, se hizo las instalaciones, y se sigue haciendo las instalaciones y adecuaciones al registro de la propiedad, y yo creo que, y espero, pues que sigan haciéndose adelante dentro del registro de la propiedad, porque yo creo que es una institución sumamente importante, tenemos que pensar que el registro de la propiedad es quien ve la seguridad, da seguridad jurídica a todos los bienes, como dicen hoy aquí la matrícula inmobiliaria en sí del Cantón Morona. Igualmente, pues, todo ello, pues, obedece también a la gran coyuntura, a la gran coordinación y colaboración del mismo gobierno autónomo descentralizado, como es tanto el agradecimiento al alcalde anterior, que también dio su contingente, y al señor alcalde en la actualidad, que nunca, nunca, nunca han dado un no a ciertas directrices que ha querido realizar el suscrito aquí, pues, como registrador de la propiedad, es por ello que me voy muy contento, muy contento porque he trabajado tanto con el personal del registro, como con el personal de la municipalidad, nunca en los cuatro años casi que ya voy a culminar, no ha existido problema alguno, le voy muy agradecido. Doctor, en la experiencia adquirida en estos aproximadamente cuatro años de ejercicio de sus funciones, ¿tiene opción como para dejar alguna recomendación a la actual administración municipal a fin de seguir mejorando la prestación de los servicios del registro? Sí, yo creo que el señor alcalde, el señor alcalde actual tiene algunas, algunas recomendaciones, por alguna razón que lo he hecho es realizar por escrito, respecto a algo de logística, respecto a las instalaciones en sí dentro del registro de la propiedad, pues, usted sabe que en la administración anterior había los tickets por turnos, que lamentablemente, pese a existir algunos oficios, no se me instaló, y yo creo que la institución pública, el registro y todas las instituciones, creo que los gestores públicos, es interesante que se vaya implementando ese sistema informático con la finalidad de dar mayor comodidad a la gente, entonces, en eso siempre he estado en miras a que se dé algunas instalaciones en el registro, no como para beneficio del registrador, sino justamente para el beneficio de la ciudadanía, para dar un mayor servicio a la ciudadanía. Doctor, aprovechando esta entrevista, ocasión propicia para saludar a la ciudadanía de Cantón Morona, agradecer al finalizar usted el ejercicio de sus funciones. Primeramente, una vez más, agradecerle a usted, licenciado, por esta oportunidad, y pues, agradecer a todas las personas que trabajaron conmigo, y por qué no decir a toda la ciudadanía, a todo el usuario que se acercó siempre al registro de la propiedad, a pedir algún servicio, y a la vez, pues, pedir disculpas si obras son mi persona, cometió tal o cual error, pues, como dije anteriormente, somos seres humanos. Somos seres humanos, yo creo que en los cargos públicos, nosotros somos efímeros, somos de paso. Lo único que siempre digo, en toda función pública, lo mejor para uno es ir haciendo amigos, ir haciendo conocidos, y me voy muy agradecido de haber servido por tres años a este lindo Cantón, como es el Cantón Morona, y vaya, como digo, y reiteré siempre mi agradecimiento, y reitero a todas las personas, y de manera especial a los compañeros y al señor Alcalde, que siempre ha estado apoyándome en todos sentidos dentro de esta Administración.